¿Cómo están todos? Soy Lancer y estamos en un video de Black Ops 3. En esta ocasión les traigo el siguiente 1v1, creo que es el número 3, pero bueno, esta ocasión ni siquiera es un S&D y no lo estoy jugando en vivo. Es una partida de modo teatro, pero me gustaría grabarla por encima y explicar, digamos, que por qué hago tales cosas. Últimamente he estado jugando mucho 1v1 en Black Ops 3, en Advance casi no jugué mucho. Pero bueno, es una partida, digamos, que con un compa, contra un compas, que llama Fast 100, y la verdad, esta partida la jugué perfecto. Yo sé que se va a enojar porque voy a subir la partida y voy a decir que ratón por subirla, pero por eso la subo, para que se enoje. Pero nada, iba a empezar con AR, pero dije no, vamos a empezar con SMG, porque yo pensé que iba a ocupar AR. Bueno, tenemos el spawn bueno, aquí le hago un poquito de timing para que piense que va a llegar por mansión. Yo pensé que iba a llegar por mansión él, pero como escuché que lanzó Nate, dije no, están en Headglitch. Y aquí la verdad lo maté bastante rápido. Tengo host, yo estoy hosteando, pero aún así no importa mucho porque todo el mundo le doy 4 barras a FASIM, siempre nos hemos dado 4 barras. Y bueno, aquí es donde empieza, digamos, que lo chido de este spawn. Es muy difícil sacarte de este Headglitch porque te puedes poner en los árboles, te puedes poner en el árbol de la esquina. Aquí como ven lo pusé porque, obviamente, él va a pensar que estoy atrás campeando en el Headglitch del mostrador ese, bueno, de la barrita esa del medio. Y este, bueno, ahí casi choqueo el aquí, y aquí es un constante, digamos, que no para de moverme. Apenas lo mato y regresar a mi spawn para forzar el spawn de él que sigue responiendo ahí adelante. Este, bueno, aquí espojo más balas. Y lo bueno de este spawn es que tienes el, digamos, que la rotación directa al siguiente, ¿no? Aquí la cagué, me debí haber rotado. De todos modos creo que hubiera muerto porque me lanzó una stun y una nade. Pero, no sé, tal vez lo debí haber esperado, no debí haber saltado. Aquí como ven, aparecí Top Mansión. Y como ven, no la voy a instalar, va a estar en esa esquina, o en la esquina de la izquierda, o va a estar en la puerta. Así que les sugiero que si tienen el spawn de Top Mansión, vayan directo a la sala y hagan Headglitch ahí y lo maten, ¿no? Y aquí sigue saliendo donde salió hace rato en el Headglitch, así que es cuestión de esperarlo. Pero aquí me apendejé y no vi ni siquiera la feed, no sabía que lo había matado. Yo pensé que había dado puntos por el Trophy Sistema. Aquí puede llegar por dos lugares, por atrás, por medio, por rocas, ¿no? Muy rara vez te van a dar, digamos, que van a subir cama y te van a dar toda la vuelta porque pierdes mucho tiempo. Y además, si vas ganando y llevas mucha ventaja, los otros, bueno, el equipo contrario va a estar desesperado por conseguir puntos. Y no, digamos, que no va a estar dando flank, digamos, que muy largo. Va a llegar, digamos, que muy rápido, ¿no? Este, aquí sigo llegando a Top Mansión, que creo que es una posición muy poderosa en lugar de ir por abajo. Cuando hablo por aquí, dije, va a estar en el mismo lugar y, bueno, está en la otra esquina, ¿no? Aquí la cagué, este, no debí haber hecho challenge. Aquí no sé por qué me llevan este spawn, si este wey se rotó rápido. Este, pero bueno, aquí puedo llegar por la izquierda o por medio, no se va a dar toda la vuelta, obviamente. Dije, no me va a pushear, está cambiando una esquina y, bueno, ahí estaba, ¿no? Aquí ocupo el glitch, no sé para qué voltearles a la derecha, si llegó por medio. Aquí disparicé mi hit wave. Ah, otra cosa, les recomiendo ocupar hit wave en 1v1 porque te ayuda a pushar puntos complicados. Por ejemplo, en este punto te ayuda mucho el hit wave para romperlo bastante rápido. Y bueno, aquí yo sabía que estaba jugando por, digamos, que streaks, porque se salía, se metía del punto. Yo sabía que llevaba racha de 2, más aparte los puntos del punto anterior, más aparte los puntos de aquí. Creo que ya tenía carrito y creo que ya tenía guardián. Creo que le faltaba poco para la torreta, pero tuve suerte y lo acabé matando porque aquí lo llegué a ver. Aquí, como estoy pegado hacia medio, va a salir acá atrás, ¿no? Aquí me empecé a rotar muy rápido. Y bueno, yo lo siempre roto por acá, para el hardpoint de rocas. Porque ellos esperan que ya estés campeando en rocas. Porque en rocas hay mucho head glitch o mucho lugar donde quedas escondido y es muy complicado pusharlo. Entonces yo por eso me roté por mansión. Y bueno, funcionó, ¿no? El güey me dio la espalda. Aquí la cagué porque es lo raro de los spawns de rocas. Aquí, bueno, me va a seguir expandiendo mansión. Y este, aquí, bueno, tuve suerte y le di una contrabala más la nade. Aquí puede salir ahí atrás, ahí donde estaba apuntando. Pero como salte y vi ese spawns, automáticamente se bloqueó. Así que va a salir por acá atrás. Aquí, vean, vean cómo lo melteo. ¡Pum! Get up, me bitch. Lo maté rapidísimo. Aquí salió aquí atrás. Este, es un spawn bastante raro. Pero, bueno, aquí lo acabé matando, ¿no? Aquí como ya puse acá atrás, lo más probable es que salga a medio. O ya se haya rotado. Y bueno, pues acabó rotando, ¿no? Este, ahora, como yo sé que tiene un guardián en el punto anterior. Va a pensar, oye, si no lo toqué con el guardián en esa parte, lo más probable es que me lleguen por el otro lado. Aquí tuve suerte y no me vio. Ahí, como vieron, estaba en el headlitch y no me vio. Luego se volteó. Aquí tuvo mala suerte, Facilin, y se acabó subiendo la barrita esa. Entonces, aquí ya tengo todos mis streaks. Y aquí ya empieza, digamos que lo chido, porque ya tengo mi carrito. Y el carrito sirve para hacer timing. Tal vez no tanto para estar mate y mate. Aquí se lo acaba matando. Creo que no tiene flag jacket o sí. No estoy muy seguro. De todos modos, flag jacket nos sirve para el carrito. Pero el carrito sirve para dejarlo wake o, digamos, que hacerle timing, ¿no? Este, aquí ocupo mi headwell. Lo desperdicé, yo creo. Porque de todos modos traía AR Facilin, así que yo creo que lo desperdicé, ¿no? Aquí no sabía dónde iba a respawnear. Aquí así fue 50-50 porque estaba nido del punto. Y bueno, tuve suerte y respawné aquí. Este, como estoy pegado aquí a, digamos, que esta parte de atrás del, digamos, el lado de rocas, ¿no? Porque no me sé, digamos, que todos los colos de aquí. Este, va a seguir saliendo allá enfrente. Yo tengo AR, así que, pues, le puedo hacer los challenges constantemente. O simplemente le puedo hacer timing, quedarme esperándolo en el headwell. Ya que yo tengo SMG y tengo más posibilidades de ganar. Tengo SMG con la cuda. Y, este, y aparte tengo host, así que es muy complicado que me gane la gunfight con la man of war. Aquí, me salí antes del punto para que pensara que iba a llegar del otro lado. Bueno, el wey me la leyó, me estaba haciendo prim. Pero tomo la mala suerte de que me lanzó una net. Entonces, por eso le gané la gunfight. Y volvemos a empezar. Aquí saco mi carrito para dejarlo weak en el headwitch. Porque ese headwitch todavía está muy OP. Aquí lo acabo matando. Y lo mismo, ¿no? Aquí la cajé no debí haber sacado todos mis streaks. Tal vez el headwitch sí. Y el carrito sí. Pero no debí haber sacado lightning. De todos modos, no lo maté. O sea, el wey me pusió bastante bien. Sabía que iba a sacar lightning. Que iba a lanzarlo por ahí atrás. Y no en el punto. Y, bueno, fue una buena jugada de FASIM. Aquí llego por top mansión. Yo creo que no se la esperaba. Pensó que iba a salir, digamos, que atrás mansión. Donde está el otro headwitch. Y aquí lanzo un ane para dejarlo un poquito weak. Aquí lo melteo. Ya tengo mi headwitch. Y faltan pocos segundos para que pase el siguiente punto. No, me he roto. Y, bueno, me quedo en las escaleras. Porque yo sé que va a llegar por medio. Y llega por medio. No sé por qué me he trabajado con ARF así. Se debió haber puesto un SMG. Tal vez con la BMP me hubiera melteado un poquito más fácil. Pues, bueno, aquí ya empezamos a tener una gran ventaja. Ya tengo otra vez mi lightning. Estoy nada de tener mi health storm. Creo que no saco mi health storm. No estoy muy seguro. Pero, bueno, aquí... No sé. Lo malo de traer, digamos, que stuns y nades. Es que si las lanzas, la gente sabe exactamente por dónde vas a llegar. Como vieron, pues lanzó nades FASIM a la puerta. Y, pues, yo sabía que iba a llegar ahí, ¿no? Aquí ya se rindió FASIM. Me dijo, ya, cábala la verga. Y, bueno, yo les recomiendo... Si el otro güey está ocupando mucha stuns, pónganse Trophy en lugar de ponerse Tactical Mask. Porque Dead Silence es muy útil en 1v1. Yo creo que es muy importante. Este, Dead Silence, Vela Super Sword y FASIM son, digamos, que los perks primordiales. Así que si están ocupando mucha stuns, el otro equipo, pónganse Trophy System. Y así quitan ya todas las nades, todas las stuns y todas las pames. Así que prácticamente es un escudo completo. Así que nada, hasta aquí el video. Dejen like, fíjate y comenten. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Un saludo para mi ratón FASIM. Adiós.